¿Qué distingue el mundo que estamos viviendo hoy día? Estamos viviendo un mundo con un alto nivel de complejidad. Los distintos sistemas políticos están afectando e impactando el quehacer de los negocios. Estamos viviendo un mundo en donde la sustentabilidad, en donde la diversidad, son cosas que son importantes, transversales en el quehacer del mundo de los negocios. Estamos viviendo un mundo en donde la ciudadanía y nosotros como consumidores, como ciudadanos, les exigimos a nuestros líderes de negocios que estén presentes en el debate internacional. Estamos viendo distintos cambios de tecnología que han acelerado muchas cosas que pensamos que se iban a demorar más tiempo. Estamos viviendo un entorno en donde el mercado laboral es diferente, en donde la relación entre jefa y empleado es distinta. Vamos a tener multiempleadores hacia adelante, vamos a tener más flexibilidad laboral y ese tipo de cosas hacen que hoy día el escenario en el cual funcionan los negocios sea un escenario, no sé si diferente, pero sí es un escenario de mayores niveles de complejidad.